muy buenas cazador oro cazotrofeo qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito turbio vale de los del platinos de un euro y en principio en principio lo único que tenemos que hacer es ir pulsando la equis vale y no habría mayor dificultad no sé ahora mismo cuántos puntos hay que hacer pero ya os digo el platino es fácil mucho más fácil que los anteriores juegos de este de esta gente de vez en cuando hay que hacer algún tirito grande vale vamos a llegar ahí está vamos a llegar a 5000 y ahí estaría el platino un platino de dos minutos y por un euro así que si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós no ah ok